Estamos de vuelta amigos en Es Noticia Centroamérica. Hablemos del conflicto armado que se vive en Siria. La comunidad de esta nación residente en Costa Rica pide al gobierno Tico que por favor agilice los trámites migratorios para poder traer a sus familiares que se encuentran víctimas de esta situación de violencia. Y es que tienen que pasar algunos procesos burocráticos complicados y riesgosos para poder sellar sus documentos. Los sirios que desean ir a Costa Rica deben viajar hasta el Líbano donde se encuentra el consulado más cercano. El grupo de personas que vengan desde Siria no encontrarían en Costa Rica ni el cobijo sociológico, ni el cobijo religioso, ni el cobijo cultural. Estas declaraciones impactaron a la comunidad siria radicada en Costa Rica, quienes aseguran que sus familiares no representarían una carga para el Estado, pues correrían con todos los gastos económicos. Costa Rica no tiene las puertas cerradas a ningún tipo de migración ni de refugiados. Hemos sido receptores de migración neta durante 40 años de Nicaragua, por ejemplo, y lo hemos hecho por nosotros mismos, por nuestra solidaridad con un pueblo. Talaf al-Ajadi es un sirio nacionalizado costarricense con 10 años de vivir en Costa Rica. Al igual que él, sus compatriotas ya radicados en este país cuentan con negocios propios que garantizarían la manutención de sus familiares. Lo que necesitamos es facilidades de documentación, de traerlo lo más rápido que pueda. Entonces, lo que necesitamos es algún representante de la cancillería que nos indique, que nos ayude con migración, que hable con migración para cuestiones de documentación y facilidad de las cosas para traer a nuestros familiares. Y nuestros familiares, si vienen acá a Costa Rica, es porque nosotros hacemos responsables por nuestros familiares, ¿ok? Tanto como económicamente, vivienda, trabajo. Varios de sus primos fallecieron por detonaciones de coches bombas y quiere evitar que sus tres hermanos, padres y sobrinos, que aún viven en el Medio Oriente, corran con la misma suerte. Pero, ¿cuál es la respuesta del gobierno a esta población radicada en el país? Los requisitos legales existen por una razón, y cuando tienen rango de ley, pues la administración, quien tiene la responsabilidad, los funcionarios que tienen la responsabilidad de aplicar la ley, no pueden obviar requisitos que pida la ley. Entre unas 70 a 80 personas conforman la comunidad siria en el país, aunque datos de la Dirección de Migración y Extranjería reportan que se otorgaron 34 residencias permanentes a sirios en los últimos nueve años. De inmediato, un vuelo rasante y rápido por toda la región. Esta es la Agenda Informativa de Noticias Centroamérica. Panamá sigue siendo el país con mayor nivel de consumo de agua potable por persona de toda América, según información del Instituto de Acueductos y Encantarillados Nacionales. Su directivo, Jesús Arrocha, indicó que el consumo por persona hasta agosto está cercano a los 366 litros. Esta cifra, por cierto, representa una pequeña disminución con respecto al promedio anterior, el cual ronda 386 litros de consumo por persona. Nos vamos a Costa Rica porque 19% de las empresas instaladas en su lotico aumentará su planilla en los últimos tres meses del año. 6% de las compañías planean en cambio reducir la cantidad de personal en su operación. Según los resultados de la encuesta de expectativas de empleo de la firma Manpower, el sector construcción muestra mejores intenciones de generación de nuevos empleos en el último trimestre del año 2015. En Nicaragua, según la última encuesta de Steve Gallup, la primera dama Rosario Murillo aventaja a su marido, el presidente Daniel Ortega, en opiniones favorables dentro de las estructuras del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los datos de la encuesta revelan que Murillo tiene 70% de apoyo, Ortega suma 65% de opiniones favorables. La consulta también destaca que 54% de los encuestados opina que el presidente Ortega debe presentarse como candidato presidencial otra vez en el año 2016. Nos vamos a El Salvador. Según un estudio del Banco Central de Reserva de ese país, el promedio de remesas enviadas a suelo cuscatleco por mes a cada familia es cercano a los 279 dólares. El estudio de la entidad financiera también reveló que 12,9% de todas las remesas que ingresan a esa nación son enviadas por universitarios salvadoreños que residen en los Estados Unidos. Ahora revisemos Honduras. Las exportaciones de café crecieron más de 30% en divisas y más de 22% en volumen en los 11 meses de la cosecha 2014-2015 en comparación con el mismo periodo de la temporada anterior. Según un informe preliminar del Instituto Hondureño del Café, en el transcurso de esta temporada se han generado más de 1.009 millones de dólares por ventas de café al exterior. Y cerramos en Guatemala, donde el Congreso eligió al académico Alfonso Fuentes, de 56 años, como nuevo vicepresidente del país para terminar el periodo constitucional en enero del año 2016. Fuentes, un odontólogo y exrector de la Universidad Estatal de San Carlos, llega al cargo tras los escándalos de corrupción y defraudación fiscal, que le costaron el puesto a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y el exmandatario Otto Pérez Molina. Una situación muy particular y llamativa ocurre en la ciudad de Danlí, al este de Honduras. Se trata de una escuela que tiene a 22 pares de gemelos en su plantilla. Y no solamente esto, parece que se va a seguir repitiendo esta particularidad que debe ser investigada por los científicos, porque en los últimos tres meses se han registrado otros 19 nacimientos de gemelos en esta localidad. La suma inusual y curiosa de gemelos se da a unos 95 kilómetros al este de la capital Tegucigalpa, en el Instituto Departamental de Oriente, donde 22 pares de gemelos se distribuyen entre las aulas, ofreciendo un paisaje singular, o más bien algo plural, si el juego de las palabras y nuestros protagonistas lo permiten. Normalmente los maestros nos confunden, que a veces me están hablando a mí y tal vez mi nombre se lo dicen a ella, o le hablan a ella y es a mí que me están hablando. Esto les ha permitido a los jóvenes jugar más que una mala pasada. Estamos en prueba y mi hermano se enfermó y no pudo venir, entonces vine yo y le hice el examen a él, y nadie se dio cuenta, nadie sospechó y sacó un puntaje. No se conocen las razones del alto número de gemelos en el lugar, aunque algunas personas en la ciudad tienen sus propias teorías. En nuestra comunidad se da mucho el hecho de que ocupan a nuestros hijos gemelos para andar en las milpas haciendo un cruce para evitar que las siembras se pierdan. Según informes de medios locales, en el hospital de la ciudad se han registrado 19 nacimientos de gemelos, esto en tan solo los últimos dos meses y medio. Dos países del Triángulo Norte de Centroamérica ocupan los últimos lugares del Índice de Inclusión Social 2015, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Centro de Investigaciones del Consejo de las Américas, que evalúa con 22 variables a 17 naciones. El cuarto índice de inclusión social es un estudio que no solo busca revelar el desarrollo mediante el crecimiento económico o la disminución de la pobreza. Unos cuantos ejercicios en una calculadora. El documento tiene la misión de evaluar el impacto de las políticas públicas y identificar las brechas a ser llenadas, como por ejemplo el acceso a los bienes. 17 países americanos evaluados en 22 puntos o variables, con base en el estudio ¿Cómo le fue a Centroamérica? Cada país tiene un puntaje final, además un referente que resalta cuánto creció su Producto Interno Bruto desde el año 2004 y hasta el 2014. Y otro, cuánto fue la inversión del total del PIB en programas sociales. Abre la lista con la medalla de oro en la región Costa Rica, con una puntuación general de 68.77 puntos. El cuarto lugar de la tabla general, además, entre los mejores en cuanto a acceso a una vivienda adecuada y el Producto Interno Bruto invertido en programas sociales, con el 13.84% el más alto de todos los países estudiados. Sigue El Salvador, que sumó 42.29 puntos, mejorando en casi todas las variables este año, sobre todo en la inclusión financiera y porcentaje de personas que viven con más de 4 dólares al día. Los salvadoreños invirtieron el 7.63% de su Producto Interno Bruto en programas sociales. Nicaragua, con 31.23 puntos, marca la línea de los países centroamericanos que están abajo de la media, en la mayoría de las categorías. Aunque este país posee uno de los mayores porcentajes del PIB dedicado a programas sociales. Honduras y Guatemala cierran por la región y además en la tabla general. Los hondureños sumaron solo 28.85 puntos en el índice. Y aunque el puntaje es bajo, el país avanzó en algunos indicadores, como en la inclusión financiera. Guatemala, con poco más de 25 puntos, cierra el ranking, a pesar de aparecer como tercero en la participación ciudadana por género. Panamá no aparece en el estudio, ya que no contaba con la información suficiente. Sin embargo, se incluye como el primero en cuanto al crecimiento del PIB entre los años 2004 y 2014. Uruguay ocupa el primer lugar del ranking, seguido por los Estados Unidos. ¡Nos vamos amigos! Aquí en Es Noticias Centroamérica. Soy Ana Karina Villalba y en nombre de todo este equipo que trabaja para ustedes, a lo largo y ancho de la región, en la cadena centroamericana de noticias CB24. Les doy las gracias por su preferencia de siempre. Los dejo ahora con imágenes de Perú. Nos vamos especialmente a Machu Picchu, declarado Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas. Disfruten y nos vemos muy pronto también en Desde el Canal. La Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas.